¡Eso! Encontré por la carpa y partió por un morazo que no se aguantaba. Se acercó y me dijo, cariño, qué buena está. Tú eres la más guapa del mundo, si quieres tú te llevo la gloria. Y me dice el hijo puta, vamos pa' afuera antes de que nos vea mi novia. Y aquí guardo retenes de tu ser, por si algún día volviera junto a mí. Son mil pesos lo que yo te daría, y si tú me dejaras, que hay que llevar, que hay que llevar, dentro del carro venía. Como quiero la igualdad entre ambos sesos, me fui a pedir trabajo una obra. Y me dice el capataz, si tú haces lo mismo que cualquier hombre, lo mismo cobra. Cógete el carrillo de mano, llévate los sacos de arena, quítase la bella. Luego pica los techos y enfoca bien la pared, pero ladrillo las herramientas los guardas hoy, mañana nos vemos. Y le dije al capataz, mira, pichanía, a mí no me importa si cobro menos. Aquí guardo retenes de tu ser, por si algún día volviera junto a mí. Son mil tesoros que yo te daría, y si tú me dejaras, que hay que llevar, que hay que llevar, dentro del carro venía. ¡Qué bonito!